Día 6 de enero Es palabra de Dios Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta Y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá Pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciendo Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avísadme para ir yo también a adorarlo Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María, su madre y cayendo de rodillas lo adoraron Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se retiraron a su tierra por otro camino Es palabra de Dios